Vaya locura de semana. Cuántas noticias distintas entre sí, a priori negativas y en cambio las bolsas disparándose. Un 10% es lo que ha subido el mercado este mes. Y eso en la semana en la que se ha entrado oficialmente en recesión. Aunque la Casa Blanca lo quiera negar. Por segundo trimestre consecutivo la economía de los Estados Unidos ha perdido valor. Y esto históricamente siempre se ha dicho que es entrar en recesión. Aunque la Casa Blanca dice que si el empleo está estable y fuerte no se entra en recesión pese a los dos trimestres consecutivos negativos. Después veremos por qué esto no es así y por qué la Casa Blanca se equivoca. Pero en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar qué pasa con la subida de tipos de la FED y por qué pese a la entrada en recesión y pese a la subida de tipos de la FED el mercado ha reaccionado disparándose un 10% este mes. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar qué es esto de las subidas de tipos, cómo afectan y cómo invertir para ganar dinero. Que al final es sobre todo para lo que estamos aquí. Para ganar dinero, gastarlo bien, vivir bien y ser felices. Siempre me gusta intentar dar buenas noticias. Pero en este caso no estoy a favor ni estoy digamos de acuerdo con lo que ha dicho la Casa Blanca de que cuando hay un empleo fuerte y no se dispara el desempleo no se entra en recesión. Y esto te lo argumento con datos. No porque yo sea un listillo desde aquí desde mi casa y con una cámara grabando. Sino porque tenemos a la FED de San Luis que nos ha hecho un gráfico buenísimo en el que nos mezcla el desempleo con la entrada en recesión. Las recesiones son estas barras grises de aquí que veis desde 1950 y que como veis se suceden pues cada 10, 15, 8 años. Y el desempleo, fijaos lo que hace. Siempre antes de entrar en una zona gris de recesión toca prácticamente mínimos. Fijaos, cuando salimos de la recesión del 2000 pues el desempleo sube un poquito y luego baja, baja, baja hasta mínimos justo hasta la recesión del 2008. Si nos fijamos en la del 2000 pues lo mismo. Justo antes de entrar en la recesión del 2000 el empleo llevaba décadas bajando desde el 90 y tocó mínimos. Si te fijas este patrón se repite barra a barra y recesión a recesión. Por tanto, lo siento mucho amigos de la Casa Blanca sí que hemos entrado en recesión aunque el empleo aún esté fuerte porque el empleo siempre tiende a derribarse inmediatamente al entrar en recesión. Es lo que se denomina como una señal retrasada porque no tiene efecto hasta que se entra en recesión porque al final es normal. Tú piensas, si eres empresario y empiezan a venir malos momentos no vas a querer despedir a tu equipo hasta que de verdad no te quede de otra. Y esto no es al inicio de la recesión sino normalmente a mitad de la recesión. Ahora bien, lo más importante de esta semana no es si Estados Unidos ha entrado en recesión o no porque esto no es tan importante para el mercado como qué va a pasar con los tipos de interés. Los tipos de interés es el precio al que los bancos centrales prestan el dinero a otros bancos y por tanto después a individuos, instituciones y empresas. Con el dinero, cuando está barato, cuando los tipos de interés están bajos lo que hacen los inversores, las instituciones y las empresas es endeudarse, gastar ese dinero en innovación, invertir en otras empresas y en general mover ese dinero constantemente para generar más riqueza. Llevamos ya una década de tipos bajísimos desde el 2008. Esto ha sido así debido a que los estados querían incentivar la creación de riqueza para recuperarnos de toda la riqueza que se destruyó en la crisis de 2008. La situación actual es absolutamente paranormal y es absolutamente paranormal porque fíjate en este gráfico. Las líneas rojas son como han evolucionado los tipos de interés desde 1980. Como vemos desde 1980 pues eran tres veces los tipos de interés que hay actualmente. En el 2008 los tipos de interés llegaron a un pico que estaba próximo prácticamente al 6%. Con la crisis de 2008 los tuvieron que derribar y dejar el dinero gratis desde el 2008 hasta el 2020 para intentar incentivar la economía. Esto fue de la mano de una impresión masiva de dinero y las dos cosas lo que causaron es el crédito fácil y la impresión de dinero que los precios de todos se disparasen dando lugar a la inflación que tenemos actualmente. ¿Qué pasa? Que ahora los estados, los bancos centrales no se ven en otra posición que tener que subir los tipos de interés para frenar la inflación. Ahora te voy a explicar por qué más al detalle pero es importante que entiendas que el mandato número uno de los bancos centrales es siempre combatir la inflación y esto hacerlo de la mano con que haya buen empleo y que la economía real sea potente. Pero el principal y la única misión por encima de todas es que la inflación sea baja. ¿Por qué? Porque si la inflación es alta el dólar o el euro pueden desaparecer y con ello sí que se iría a una quiebra económica como lo que está pasando en Argentina o lo que ha pasado en Venezuela. Por eso es importante entender que los tipos de interés van a ir subiendo hasta que no se frene la inflación. ¿Y qué pasa? Que el mercado es muy sabio y cuando tiene que tomar direcciones para ver cómo tiene que avanzar siempre se fija en qué ha pasado anteriormente. Y si te fijas la línea roja siempre tiene que ver que cada vez que llega a un pico de tipos de interés el mercado se desploma. Fijaos por ejemplo en los 2000 cuando el tipo de interés llegó a su punto más alto el mercado se desplomó. Y aquí pasó lo mismo y solo se recuperó hasta que bajaron los tipos de interés. En el 2008 pasó lo mismo subieron tipos de interés al máximo el mercado se desplomó y solo empezó a subir hasta que bajaron los tipos de interés. Aquí ha vuelto a pasar lo mismo el punto más alto de tipos de interés coincide con la mayor bajada en la crisis del COVID y coincide que cuando eliminan los tipos de interés el mercado vuelve a subir. Ahora que han vuelto a subir agresivamente los tipos de interés el mercado se ha vuelto a derrumbar. Y entonces me dirás pero Javi si acaban de subir tipos de interés ¿por qué entonces tenemos rebote este mes? Pues bien por una declaración que hizo Jerome Powell que es el jefe de la FED en la que dijo que pensaban que las subidas más agresivas de tipos de interés quizá ya estaban listas y que ahora habría que ver mes a mes y dato a dato de la inflación para ver las consiguientes subidas de tipos de interés. El mercado entonces se tomó esto como que lo más grave de subida de tipos de interés ya había pasado que incluso se pensaba que para inicios de 2023 ya iban a bajar tipos de interés o no iban a subir agresivamente y que pasa que cada vez que no se suben tipos agresivamente el mercado vuelve a subir. ¿Quiere decir esto que hay que invertir porque ya queda poco de subida de tipos y que pronto el mercado se va a recuperar? La respuesta es que no igual que siempre digo que no hay que no invertir porque el mercado o sea porque los youtubers o los tuiteros de moda piensen que el mercado va a bajar. Lo que yo siempre creo es que hay que invertir mes a mes independientemente de lo que te digan en las noticias que va a pasar porque tú dime a mí quién se pensaba que esta semana iba a subir el mercado entrando oficialmente en recesión y con una subida de tipos agresiva. La respuesta es que nadie nadie lo creía todo el mundo pensaba que nos íbamos a caer más y más y más. Por eso como el mercado siempre demuestra que no hay que tener ego y que no hay que sentirse más listo que él lo mejor es crear tu plan de inversión invertir poco a poco y mes a mes y esto ha demostrado siempre a lo largo de 100 años de historia crecer entre un 8 y 10% anual compuesto de media con años en los que sube un 30% y años como este en los que va cayendo pues un 16-17% pero en definitiva no hay que asustarse ni de las caídas del mercado ni de los tipos de interés porque aquí tienes este gráfico con subidas disparatadas con bajadas agresivas con subidas otra vez más agresivas aún la línea azul del SP500 no ha hecho más que subir y subir. Y es que desde la Segunda Guerra Mundial llevamos nada más y nada menos que 12 mercados bajistas en los que el mercado ha caído de media un 30% y ha tardado desde el punto más alto hasta el punto más bajo unos 14 meses de media ahora llevamos desde el punto más alto de diciembre hasta ahora unos 7 meses y ha caído en su pico más alto unos 25-26% La media histórica que ha tardado en recuperarse el mercado en volver a marcar nuevos máximos históricos ha sido desde 24 meses desde el punto más alto pero esto no siempre ha sido así ¿de acuerdo? De hecho lo normal es simplemente que se recupere en unos 12 meses lo que pasa que ha habido tres caídas más fuertes y drásticas a lo largo de la historia que son la del 2008 la del 2000 y la del 70 en la que el mercado cayó cerca de un 50% y ahí sí que tomó pues estos 24 meses en recuperarse Ahora bien en mi opinión esta crisis o esta recesión o el mercado del momento actual no se parece en nada al que vivimos ni en 2008 ni en el 2000 ni en el 70 En el 70 Estados Unidos estaba embarcado en la guerra fría en la guerra de Vietnam había un embarco al petróleo y en definitiva había muchísima más inestabilidad política incluso de la que hay hoy en día con Ucrania Pero es que si analizamos un poquito más los datos vamos a ver que tanto en el 2000 como en el 2008 el PE ratio que es el ratio que más o menos muestra de un vistazo rápido cómo de caras están las empresas en relación a los beneficios que generan estaba mucho más disparado de lo que está hoy en día En 2000 estaba el PE ratio llegó a tocar los 45 puntos y en el 2009 llegó a tocar los 122 mientras que hoy apenas está entre los 16 18 y 20 puntos es decir está menos de la mitad de las valuaciones que había ya por 2000 y por 2008 Yo pienso sinceramente que esta crisis no se va a llevar todo por delante como hizo con el 2008 y con el 2000 y no va a caer en este 50% y creo que hay que seguir con el plan y que todo el que habla de miedo de crisis y de recesión en realidad apenas invierte siempre está esperando el momento ideal siempre se le pasa ese momento ideal y se pasa la vida pues esperando de nuevo ese momento ideal mientras los mercados siguen subiendo y su patrimonio no crece porque se ve mermado por la inflación Quiero acabar el vídeo mostrándote este gráfico aquí te muestra con las caídas que ha tenido el Standard & Poor's 500 como se ha recuperado 5, 10, 15 y 20 años después vemos que cuando ha caído menos de un 20% la media de recuperación 5 años después era de un 80% es decir un por 2 10 años después un 2,1 15 años después un por 4 y 20 años después prácticamente un por 8 este 764% incluso cuando ha caído más del 50% 5 años después ya está un 70% por encima del punto máximo 169% después de 10 años es decir casi un por 2 y 15 años un por 5 es decir incluso con caídas agresivas el mercado tiende a recuperarse siempre que inviertas en fondos indexados de calidad como los que te cuento en este vídeo yo personalmente hace unos días invertí 14.000 euros en el mercado y todos los meses estoy invirtiendo estos 14.000 euros porque son fruto de los 4.000 euros que invierto periódicamente del ahorro de mi sueldo de mis negocios y 10.000 euros derivados de la venta del piso que hice en mayo de Madrid que los 130.000 140.000 euros netos que me quedaron después de pagar impuestos la hipoteca etcétera los estoy metiendo en un plazo de 12 meses al mercado haciendo un DCA progresivo espero que este vídeo te haya dado un poquito de claridad de qué es lo que está pasando por qué los mercados suben por qué los mercados bajan y qué hacer con tu dinero el día de mañana o al menos qué no hacer nos vemos déjame en los comentarios si te ha gustado el vídeo si tienes alguna duda sobre los tipos sobre la renta variable sobre la renta fija déjame todo lo que quieras en los comentarios y sobre todo suscríbete y dale like fuerte al vídeo si te ha gustado que me ayudas en el corazón y eso me permite estar aquí semana tras semana trayéndote el mejor contenido posible hasta pronto